Los vehículos modernos integran en red los sistemas de comunicación, audio y vídeo, haciendo que el sistema resulte ergonómico, compacto y de alta calidad al combinar prestaciones de entretenimiento mediante un funcionamiento sencillo. Los controles están centralizados mediante equipos como el cargador de CD y los reproductores de DVD ubicados en otros lugares del vehículo. La comunicación entre componentes emplea tanto cableado como buses de datos. Al emplear buses de datos, los mensajes de audio pueden retransmitirse en el sistema de audio conectado también a otros sistemas del vehículo. Por ejemplo, puede emitirse un mensaje de voz como El freno de mano está echado o el neumático trasero izquierdo está desinflado. El sistema permite prestaciones como la interrupción o modulación del sistema de audio cuando se produce una llamada o la eliminación del volumen del sistema de audio para permitir una conversación a través del teléfono manos libres. Las funciones del control de audio suelen estar ubicadas en la cápsula de control central o en el cabezal del componente. Los vehículos pueden integrar los controles más utilizados del sistema de audio en el volante para que la conducción sea más segura. La música reproducida en el sistema proviene de una o varias fuentes. De una cinta magnética u ópticamente de un CD o DVD. Por radiofrecuencia desde estaciones de radio o satélites o de otros dispositivos portátiles. La unidad de control descodifica y procesa la información y los altavoces ubicados en distintos puntos del vehículo la reproducen. La unidad de control ofrece también otras funciones, como el volumen regulado por velocidad. La unidad de control posee una entrada desde el sensor de velocidad del vehículo que permite un aumento gradual del volumen del sistema de audio proporcional al aumento de la velocidad de conducción. Si aumenta la velocidad y con ella también el ruido del motor y del asfalto, el volumen del sistema de audio aumenta. Cuando la velocidad disminuye, el volumen también lo hace. Las pantallas de los televisores, los DVDs y las videoconsolas pueden instalarse en el salpicadero. Pero si la pantalla queda a la vista del conductor, debe ser posible inutilizarla durante la conducción. Otros puntos de montaje son el techo o la integración en la parte posterior de los reposacabezas delanteros. Las unidades de control pueden ser decableado o inalámbricas, en cuyo caso emplean un control remoto por infrarrojos.